Yo creo que sí que sería relevante, sobre todo para otros que estamos dispuestos a dar la batalla, ¿no? Pero yo hay una frase que creo que te he oído varias veces, que a mí me gusta, que es cuando hay un camino y ves un camino cómodo y un incómodo, siempre hay que elegir el incómodo. Eso lo tengo claro yo también, y lo tenemos claro muchos, ¿no? Entonces, yo admirando profundamente la gente que es fiel a su partido, y entendiendo que muchos están cómodos en su partido, es verdad que entiendo las preguntas de Esparza, ¿no? Que a veces hay que elegir el camino muy incómodo, y a lo mejor no para provocar una revolución dentro de su partido, sino para que otros entiendan que hay banderas que hay que seguir, ¿no? O que hay gente que levanta una bandera y otros puedan seguirlo, porque realmente estamos exigiendo a los individuos, ¿no? Que hagan un discurso acorde con su conciencia y de acorde a sus valores, y ellos necesitan que alguien levante la bandera, ¿no? Porque les faltan esas referencias, ¿no? Entonces, yo, bueno, pues sí creo que eso es una buena frase para que todos los que nos están escuchando la tengan en mente, que hay que elegir siempre el camino incómodo, y que yo creo que siempre es acierta, y que yo creo que hay mucha gente dentro del Partido Popular que si llegara el caso, y si en verdad se ve que no está nadie dispuesto a defender determinadas ideas, pues podrían plantearse elegir el camino incómodo, que es un camino incierto, es un camino que, pero que a lo mejor muchos lo necesitan, ¿no? Porque si no, es difícil articular algo. Que ha habido muchas operaciones terroristas que deberíamos estar celebrando, o sea, el tío que tienen el otro día en Segovia que iba a atentar con camiones, o el que detienen el otro día en Barcelona, son grandes éxitos de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Que la amenaza en Europa existe, y cuanto más fuerte se pega el Estado Islámico en los lugares de origen, más activan el terrorismo en Europa, eso tampoco se puede negar a la población, pero yo creo que eso lo que tiene que hacernos, o sea, no nos puede vencer el terror, tenemos que salir mucho más, porque el gran triunfo de ellos sería que tuviéramos miedo. Entonces, este año, más que nunca, tenemos que ir a los mercadillos navideños, a la cabalgata de reyes con nuestros niños, porque realmente lo que tenemos que hacer es presumir de eso, de decir, no, no, estos no nos van a frenar y no nos van a hacer pasar miedo, ¿eh? Y eso sin engañar a la población tampoco, que la alerta existe, no lo que están pasando por WhatsApp, pero estamos en alerta 4, pero yo creo que este año, más que nunca, tenemos que ir a todos esos sitios, ¿eh? a no tener miedo, a no tener miedo. No cuesta nada... Y alguien te podría preguntar, Rocío, ¿y si luego pasa algo después de lanzar este mensaje? Pues pasa. Nos tenemos que acostumbrar a una cosa, Europa, vamos a convivir mucho tiempo con el terrorismo... No, 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 es así, que hay que contar la verdad, y cuanto más fuerte se da en Siria, más se activan una serie de lobos solitarios que hay en Europa, y en esto no podemos mentir a la población, no podemos, pero yo creo que esto ya todo el mundo es consciente, ¿no? Vamos a ver, y se caen los aviones y los cogemos todos los días, si hay accidentes, bueno, sí, claro. Es parte de nuestra forma de vivir. Una guardia civil y una policía extraordinaria que nos va a proteger. Producen lo que hemos visto otras veces en la historia, y lo que yo me gustaría es que sus votantes estén pensando que una vez más para esto sirve votar a comunistas, a los comunistas de Podemos. ¿Qué pasa hoy con las soluciones para la desigualdad? ¿Qué pasa hoy con los recibos de la factura eléctrica? ¿Qué pasa hoy con el acceso al empleo? ¿Han resuelto algo? No han resuelto nada. Están dedicados a las batallas internas, entonces su votante debería hacer una seria reflexión. Y luego el socialismo efectivamente ha perdido su identidad izquierda, pero no hace falta recuperarla porque ya está el PP colocado en su lugar. Y además vamos a ver cómo vamos a reformar la constitución de la manita, el PP y el PSOE, lo vamos a ver. Y vamos a ver cómo se atiza el PSOE, según nos interesa para la coalición encubierta que hay entre el PP y el PSOE. Entonces al PSOE se le va a atizar lo suficiente, se le va a sacar en los medios de comunicación lo suficiente, porque hoy es el socio del PP. El PP y el PSOE hoy son lo mismo, defienden exactamente lo mismo. Y además están en el camino de debilitar España a los dos de la mano. Y a los demás los tienen desbirlos, a ciudadanos, de vez en cuando lo meten de adorno. Y a Podemos lo tienen de agitador de masas y cuando les interesa para las elecciones nos lo sacan para sacar el miedo. Es así de sencillo. Entonces, de verdad, desde el PP no podéis hablar del PSOE. El PSOE, el PSOE, el PSOE, el PSOE, el PSOE ha perdido mucha identidad, ya no se reúnen el viernes. Bien, empecemos. Rocío, gracias por haber estado en esta noche de Gatalagua. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches, muy feliz año.